Por la actual situación de emergencia energética en la que se encuentra el país, la Universidad Nacional de La Rioja dispuso un programa de uso racional de la energía eléctrica. Para ello modificó los horarios de actividades administrativas y académicas desde las 8 hasta las 22 horas. También dispuso una serie de recomendaciones. Utilizar al máximo la luz natural. Apagar las luces del espacio físico cuando finalice la jornada académica o administrativa. Apagar las computadoras de los puestos de trabajo, aulas y salas de sistemas durante los recesos o cuando no estén en uso. Apagar impresoras y fotocopiadoras cuando finalicen las jornadas. Ajustar el brillo de la pantalla de las computadoras para ahorrar hasta un 20% de energía y en equipos portátiles hasta un 40%. Configurar en bajo consumo los equipos de climatización como aire acondicionado y ventiladores cuando no se necesiten. Y reportar al personal de mantenimiento cualquier falla en los sistemas eléctricos. Este plan de uso racional se suma al programa de separación de residuos sólidos, o GIRSU, que incorporamos hace un año. En la ULAR continuamos desarrollando un plan de sustentabilidad. ¡Sumate! Juntos, hacemos la diferencia. Vos también podés ser parte de la nueva ULAR.